Muy buenas noches amigos, ¿cómo están? Aileen creció. ¿Cómo ha pasado el tiempo, verdad? Ya se ve, Paco. Parece que fue ayer, hoy recuerdo en este día. El sol se... ¿cómo? No manches. No, no, no. Si quieres hacer algo como creativo es... Hoy estaba doblado. Hoy estaba doblado. Una tarde nublada y sombría. ¡Eh, eh! Están diciendo que cante Aileen. Oigan, yo no puedo entrar a... Ok, todos los que están diciendo que cante Aileen, ahí va. ¿Cuál se va a charla? Aileen. Aileen. Es que está pensando ahí. Dice que... Quieren saber un poquito de las canciones inéditas que hicimos, que ya están grabadas. Mi casita, por ejemplo. Por ejemplo, mi casita. ¿Cuál otra? La de... ¿Cómo se llama, papi? La de... Tu Abandono. ¿Qué? ¿Toma todo? ¿Qué dijiste? Ah, Tu Abandono. Yo pensé que toma todo, es que tengo aquí las de estos. Ah, bueno. Ah, sí, eh. Canciones inéditas que por ahí tenemos. A ver, vamos a esperar un poquito más a que se unan más personas. Ay, no, mira ya, ya son muchos, ya son un millón cien mil personas. Mami, 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 perdón por mi pelo, mami, tengo esta, esta half de, no, trencitas, sí, esta, sí, trencitas. Todo el día se ha quitado una por una, una por una. ¿Qué tal, Pedro? Dice, saludos desde Colombia. José, Leones, dice, saludos. Yo quiero música, ¿cuál? Giovanni. Eso. Bueno, pues ahorita le vamos a tocar algo. Yolanda, Valenzuela, dice que cante a Ailín. Ahorita les va a cantar a Ailín. Adrián Romero, saludos. Lupita, también saludos. Noemi Arevalo, dice, saludos desde San José, California. Dice, José Anzimo, hola, buenas noches desde San Luis Potosí. Soy su amigador, desde que están chiquitos. Muchas gracias, claro que sí. ¿Quién está listo? De Los Ángeles, California, Jesse Junior, dice. Erika Camacho, hola, ¿cómo estás? Saludos. También Ángela Cornejo, saludos. Alfredito, dice, saludos. A ver, a ver, dice que, dicen que manden saludos a la gente de Chile, dice, Cristian Sepulveda. Claro que sí. Saludos también para la gente de Nueva York, Verónica Orozco, la gente de Nashville, también la gente de Denver, Ana García. El jesucito. El jesucito. O ya, ya te escribo. Así sé, de California te escribo. Francisco García dice, manden un saludo, por favor, pues muchos saludos para Francisco García y para los que están mandando estrellitas también. Saludos para la gente de Chihuahua, dice, Valentín Ruiz, hola, desde Wellington, Florida, los sigo desde que eran solo dos. Sí, nomás. Sí, solo éramos dos nosotros. Yo, mi hermano Ricardo y yo. ¿Cómo ha pasado el tiempo, verdad? Y ahora está Ailín. Hoy en día somos ocho, seis. Somos siete, ¿no? No. Somos siete. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Sí, bueno, siete. Luisa Marripa, muchas gracias por sus cincuenta estrellitas. Javier, también, si bien estrellitas, muchísimas gracias. Y se vamos, vamos con todos mis liseritos. Claro que sí, Irene Hernández. Bueno, cuando lleguemos a las dos mil personas, les tocamos la primera vez. No, pues si quieren ya de una vez. O si ya quieren escuchar algo, ahí comenten. Pues ahí díganos, para ya cantarles. Oigan, oigan, no nos vayan a pasar como la otra vez que nosotros checamos, la vez que les dijimos que habían, ¿cuántos? Sí, miren, hace como una semana, teníamos cuarenta mil, sí. Teníamos cuarenta mil personas viéndonos cuando acabamos el live. Ayer teníamos veinte mil personas viéndonos. Pero pues es que aquí no sale porque ustedes no le pican. Lo están viendo de afuerita. Será porque no quieren que nosotros los veamos o algo, pero pues, ¿qué tienen? Somos amigos, somos friends, somos familia. Somos familia, ¿verdad? Solo, miren, está bien fácil, agarren su mano y píquenle, ahí está. Les mandamos saludos, con gusto, pues claro. Pero a ver, Rubén Luna García, muchas gracias por sus doscientas estrellitas. Dice, desde Costa Rica, saludos. Qué lindo cantan, muchas gracias. Eugenio de la Cruz, Isabel Negrete, Fernando Rosales. ¿Quién está listo para mañana en trabajo? Para mañana en trabajo seguro nadie. Nadie, nadie. Y más porque está frío ahora. Más también. Aquí en Texas ya se puso frío. No sé dónde radiquen ustedes que si a lo mejor está frío. Bueno, pues ya llegamos a las dos mil personas de Xenit. ¿Cómo crees que si les echamos una...? ¿Qué les parece, mis luceros? Vamos a tocarles algo alegre. Algo para que se pongan a bailar con su cafecito. O depende si están tomando su cervecita. Bueno, pues nos vamos... Toma una foto bailando a esta en vivo y luego nos hacen tag y la vamos a compartir. Bueno, pues ya les vamos a tocar. Esta canción, muy chida, una de mis preferidas, ¿verdad? De las chingonas canciones para todos ustedes. Hagan un duet y ahí pónganse ustedes. Se llama La Metralladora. Baila. Y dice... Por venir a ver tu cara, tu es que rodear mi heredad. Si no puedes, soy mañana y me avisas cuando puedas. Y ya me acones, hay modas, hasta dudas que me quieras. Entre el mar y las estrellas se pasean las blancas, ¿verdad? Si te casas tú conmigo, hasta de princesa subes. Y si no te doy un tiro, no más pa' que no lo dudes. Y para nada yo me quedo más de rango, que de entre arriba y de mi frente abajo. Y no más por eso voy a echarme un trago. Y jamás me abuelto de las cosas y ando. Y jamás me abuelto de las cosas y ando. Y quizás algún día me matara, aunque sea conmigo, traigo a llorar. Y aunque me hagan mil pedazos, siempre soy el que te adora. Quiero morir en tus brazos, aunque seas mal jornadora. Y en tu mar y las estrellas se pasean las blancas, ¿verdad? Y en tu mar y las estrellas se pasean las blancas, ¿verdad? Y si no te doy un tiro, no más pa' que no lo dudes. Y palabra de hombre que jamás me raco, que de entre arriba, que de entre abajo. Y jamás por eso voy a echarme un trago. Jamás me abuelto de las cosas, ¿qué hago? Bueno, claro que sí, seguimos con más temas al estilo de Luceros de Río Verde. Vamos con esta canción, muy bonita para todos ustedes. Se llama Cuarenta Cartas y suena y dice... ¡Ay, ay, 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 ay! Tengo una bala con cuarenta casas Que ayuda a librarme de cualquier traición Traiciones que dejan, algunas que vienen atrás Que son para el hombre de mal corazón Ese rey de copas, encarna en la primera Que anuncia parrandas, una luna Y esos atraderos, una traición Sienten sus besos sin mal condición Y que se oiga bonito de lucero Ya sé que me dicen que el enamorado Ha ido por el barrio donde yo nací Así que yo soy hombre, no soy un dejador Me gustan las hembras, palabras que siguen No cargo secretos de la mañanera Huesos de muerto para enamorar Entonces que te cargas me la accedí Una buena suerte en la que me cargó Que nadie en el mundo me la dejo a la Quiero que le volví a la accedí ¡Ahí les va muchachos! En mi despedida Un grito ranchero A la grabación No se les olvide Que todo en la vida Tiene sumo vidas Y el buen modelo Pero para todos ustedes 40 cartas Ahí quedó, ahí quedó Bueno, esperamos que les haya gustado Y vamos a mandar unos cuantos saludos Para las personas que aquí se unieron Y que no las vimos por aquí En lo que estábamos cantando Pero Miguel Quintero dice Que suene la acordeón y acción Y arriba Tijuana Saludos Claro que sí, arriba Tijuana Y muchos saludos Miguel Francisco Javier también dice Saludos desde San Luis Río Colorado, Sonora Saludos a... A ver quién me sale Alex Medina Qué bonito cantan Un saludo para Durango Oh sí Hasta allá, hasta Durango Saludos cordiales de Chile Dice Carmen Peso, claro que sí Ángel Ortiz dice Saludos, me acuerdo cuando empezaron El muchacho no podía cargar la guitarra ¿Cuál muchacho? Yo todavía soy niño Ah, ya le están diciendo Cuando le conviene dice No, yo todavía soy un bebé Oigan, venimos de misa Y por eso estamos bien vestidos Yo creo que sí, nos sentimos muy livianos Y muy alegres Yo creo que porque Dios nos quitó un poquito lo que teníamos o algo Pero estuvo muy bonita la misa Aprendí mucho y pues se trató de que la humildad, que hay que ser humilde Me encantó la música Dijo muchas cosas el padre Pero la más importante es que hay que ser humilde Hay que ser Pedirle a Dios humildad Y pues sí, porque es lo más importante Es una de las cosas más importantes para poder Pues caer de bien a todos, ¿verdad? Que la gente no nos mire como malas personas Mi favorita parte de la iglesia fue cuando estaba anunciando al padre Que la semana que entra va a haber comida Va a haber tamales Y dice champurrado Yo aquí hablando de lo inspiracional y todo Sí Como ahora, ahorita si alguien me quiere invitar como a comer Como especialmente a mí solo Pues solo pasen por mi casa, me levanten y vamos a comer Con que tengamos comida Yo hablando de lo que se trató la misa Y este, ya pues puso atención También la música Se echaron la de a la vare A la vare Todos empezaron a... Bueno, pues saludos para Jorge González Un saludo desde el estado de Chiapas Vale Leticia, saludos Había una señora en el rancho Que cantaba Cantaba en la iglesia De verdad, es verdad Y cuando iba a cantar canciones de Dios Como así Ave María Se le olvidaba y decía De verdad se le olvidaba y decía Que me lleven a la cárcel Si es un delito quererte ¿Qué? De verdad, de verdad No Sí, de verdad Sí Yo pensaba que iba a decirle a las... Y luego ahorita las muchachas, ¿verdad? Que cantan Que me lleven a la cárcel A ver, dale un pedacito Que me lleven a la cárcel Que me lleven a la cárcel Que me lleven a la cárcel Ah, es do Bueno Ok, bueno, nosotros ya Como dice mi papá Sigan en su rollo Que me lleven a la cárcel Sí, a ver, saludos desde Ciudad Acuña Saludos desde San Francisco Dice Guanajuato Muchos saludos Moisés Ramírez Ciudad Juárez A toda la gente que nos está mandando estrellitas Se los agradecemos de corazón Muchas gracias Saludos, cantan muy bien Dios nos los bendiga Petra Montesino Muchas gracias Le recuerdo una vez que fuimos con mi abuelita a la misa De donde está... Sí, ahí O fue en mayo Eso fue hace años para atrás Pero a ver, ahorita Mi hermana Yaxeni está preparando la canción Ya que todos están diciendo que quieren escuchar a Ailin cantar Pues ahorita va a cantar ella Con mi hermana Yaxeni, claro Dice, saludos mis estrellas grandes Saludos desde Tampico Muchas gracias Yardamere Hernández Atlanta, Georgia Muchos saludos a toda la gente de allá Saludos a la gente de Chile A la gente de Luisiana, Miami Que muy pronto vamos a andar por allá Dice, desde Houston, Texas Saludos y muchas bendiciones para ustedes Familia Luceros, claro que sí Jesús Martínez María Costa Sí, ya pronto vamos Como les digo ahorita Saludos a la gente de Miami, por cierto Ya vamos a andar por allá muy pronto Si Dios quiere Bueno, se están tardando un poquito mi hermana Yaxeni No sé por qué Sí, es que les digo, miren Ahorita que termine el en vivo estoy seguro que va a haber gente que no se unió aquí Por eso, píquenle, píquenle al en vivo para que los veamos Dice, saludos mis luceros, écheme un corrido a Rudy Carrión, muchas gracias por sus mil estrellitas Saludos desde Arlington, luceritos cantan hermoso, muchas gracias Blanca Ramos A ver, saludos desde Marilán Ahorita que fuimos a misa, yo me sentí que andábamos en México Porque me sentí como una vez allá en México, fuimos a la misa así de noche Y se sentía bien padre porque estábamos en tiempo así de frescura, como estaba fresco Se sentía bien chido la verdad y ahorita yo me sentí que andaba en México Norma Martínez, muchas gracias por sus 50 estrellitas El Paso Texas, saludos Jaime Solís O sea, la gente de Río Verde, San Luis Potosí, claro que sí Bueno, ya por fin Por fin están listos mis hermanas Mil disculpas, mil disculpas, es que miren, nosotros la tocábamos en otro tono Pero ahorita ya la tuvimos que cambiar Porque ya no la hemos tocado en mucho tiempo Ustedes saben como, bueno, unos, ustedes saben como cambia la voz de una mujer así como cuando ya va a... Bueno, de una mujer no cambia tanto Pero yo creo que cuando, primero tienes como 5 años y después 9 años No, es que quieren que me acabe la voz, ya mero me acababa la voz de pura plan Bueno, sí, mañana es fin de semana No tengo que ir a la escuela Bueno, sí, piensen que mañana es fin de semana también, ¿verdad? No piensen que van a ir al trabajo, porque eso es cosa negativa Bueno, ya por fin llegamos a las 3 millones y en mil personas Ya les vamos a echar esta canción por fin y hasta que mis hermanas terminaron Ay, perdón Ay Dicen Ay, quedó para todos Bueno, para todos los que andan tomando su cafecito, su champurrado Porque ya me... Si aquí ustedes dicen que andan tomando champurrado, café Pues ya me pusieron celoso, porque pues ahorita no tengo yo Tengo mi agua fría aquí Salud para todos, yo no tomo porque yo estoy bien chico Yo estoy joven, ¿verdad? Todavía quiero vivir años Yo estoy joven Tiene como... Pero salud con agua Es un bebé Salud para todos ustedes Nos vamos a echar esta canción que se llama Salud con Agua para todos ustedes Para todas las muchachonas que están viendo Y son a él Ricardo y bueno, todos nosotros le vamos a dar salud con agua ¿Verdad? Dale con esto Que largo el día no me hacen Aunque me pasen Por todo el cuerpo Me amesteciaron decirte Ya no mejora Y es lo que siento Encontré otra manera De superarte Por la chera Para que me pasen Voy a tomar Mis propias penas Salud con agua Agua salada Que en mis ojos se destina Si el dolor Se hiciera tranquila Con el bebé Quiero cantinar Salud con agua Que en el bala de mi cara Hasta mi bar Yo no tomaré Mi propio tratazo Porque con el bien Me hable mi corazón Eso Encontré otra manera De superarte Si un borrachero Encontré otra manera Nada que venga Lo olvido Voy a tomarme Mis propias penas Salud con agua Agua salada Que en mis ojos se destina Si el dolor Se hiciera tequila Con el bebé Quiero cantinar Salud con agua Salud con agua Que resbala De mi cara Hasta mi vaso Tomaré Mi propio tratazo Porque con el bien Ya no me borrachero Y seguimos con más música Para todos ustedes Para toda la gente Que nos está mirando En este Facebook Live Y mi gente También aquí en la YouTube Claro que sí Vamos a cambiar Un poquito de ritmo Vamos a tocarles Esta canción del recuerdo Se llama Porque soy pobre Y dice Porque soy pobre ¿Me piensas abandonar? Que demonar Que demonios No más te burlaste De mis sentimientos Pero tendrás tu castigo Soy pobrecito Ni modo Yo así nací No es un delito Te ofrecí mi vida Que vale muy poco Pero sí soy Hombrecito Soy pobre amigo Te voy a echar un pescado Tengo derecho Es por tu desprecio Que me quema el alma Porque te traigo En el pecho Voy a arrancarte De aquí De mi corazón Poco a poquito Porque aquella noche Que estuvo en tus brazos Hoy seré Mi otro amorcito ¡Ey! 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 Esto es Luceros El Río Verde 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 Música Seré bonito mi lucero Música ¡Hey! 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 Música 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 ¡Hey, pariente! Porque claro que sí Nosotros seguimos Con este guapanguito más Para que se sigan divirtiendo Para que sigan bailando, claro que sí Y suena y dice Música Me sigue en la pantorrilla, y el chile de mi aire Y saquela bailar que se le enfría el sangre Y saquela bailar que se le enfría el sangre Y saquela bailar que se le enfría el sangre Y saquela bailar que se le enfría el sangre Y saquela bailar que se le enfría el sangre Y saquela bailar que se le enfría el sangre